Y hoy Día Internacional de la Niña, el Ministerio de Justicia recibió a quien fue ministra por una hora, una pequeña de 15 años, quien dijo que las niñas no pueden ser invisibles. Esa fecha tiene como objetivo exponer la discriminación y también la violación de derechos de las niñas en el Perú y en el mundo. Como muchas niñas en todo el mundo, en Perú, Graciela Fernández Cieza, de 15 años, asumió por una hora el papel de la ministra de Justicia, con el objetivo de llamar la atención sobre las barreras que enfrentan las niñas peruanas para poder aprender, liderar, decidir y prosperar en el mundo actual. No solo vengo a alzar mi voz, no solo por mí, sino por varias niñas del Perú que sufren día a día, ya sea por maltrato, ya sea discriminación o exclusión social de su misma sociedad en la que viven. Es un orgullo, la verdad, ser la ministra de Justicia y acá está mi doble. Bueno... Esta iniciativa internacional forma parte de la campaña Niñas al Poder, con la finalidad de recibir apoyo para acabar con la violencia, la discriminación, exclusión del sistema educativo y otras situaciones que viven las niñas. La titular del sector recordó que el trabajo de los derechos humanos es vinculante con los derechos de las niñas y niños. Estamos acá diciéndoles a muchas niñas en el Perú que tienen derecho a un entorno escolar que les permita aprender, liderar, decidir, desarrollar su pleno potencial. Eso es lo que ellos quieren decir. En el fondo, ser educados con amor. En el Día Internacional de la Niña, cientos de niñas, niños y adolescentes se lanzaron a la búsqueda de 10.000 firmas en las principales ciudades del país para que su petitorio llegue a las autoridades.